El gobernador de la provincia de Linares, Pedro Fernández, se refirió a las prioridades que tendrán en los próximos meses y tendrá un arduo trabajo desde que asumió el pasado 14 de febrero. La máxima autoridad provincial indicó que sin lugar a dudas, en lo primero que trabajarán será la reconstrucción. Esto debido a los incendios forestales que afectaron a la zona y donde la comuna más afectada de la provincia fue San Javier. Primero, yo diría el tema de la reconstrucción, que la gente viene limpiendo, la gente tiene que tener sus casas, la gente tiene que tener su espacio, hay escuelas quemadas, hay muchos que se tienen que reconstruir antes del invierno. En segundo término, hay temas que sin lugar a dudas no son nuevos, pero que se tienen que conversar a corto plazo. El tema del Chihuahua, el tema del COA, en fin, nosotros estamos ya trabajando todo el tema que tiene que ver con el impacto que nos puede significar la emergencia. Manifestó además que no realizará cambios en la gobernación provincial de Linares y se evaluará dónde se puede desempeñar mejor cada uno de los funcionarios, por lo que los invitó a trabajar y cumplir con las labores que cada uno tiene. Yo llegué en el año 92 al municipio y no moví a nadie, ni eso nadie lo podía creer. Yo llego a la gobernación y no tengo ninguna intención de mover a nadie. Yo creo que todos los funcionarios que acá trabajan, lo hacen bien, habrá que lógicamente evaluar dónde algunos puedan desempeñarse mejor o qué otras responsabilidades se les podrá dar, pero en un principio simplemente a invitarlo a trabajar, a sumarnos y que las cosas estén claras desde un principio en las responsabilidades y las funciones que tiene que desempeñar cada uno. Estos primeros días de Pedro Fernández en la gobernación de Linares fueron muy arduos, por lo que indicó que de aquí a dos semanas espera poder estar inserto en todos los temas de la gobernación.